Dime que vienes a buscar aquí otra vez Si yo te olvide y mi herida esta sana Yo todavía baby no puedo creer Después de lo que hiciste tu a mi me estés buscando Tu me cambiaste la vida aquella tarde que te vi El te tenía entre sus brazos mientras yo moría por ti Tu me rompiste el corazón y las ganas de vivir Tu destrozaste mi alma y acabaste con mi calma Ahora vienes a mi que estas arrepentida Que vienes a curar de nuevo mis heridas Baby ya no traigo el cuento Dices que yo siempre fui el hombre de tu vida Que vienes aquí a llenarme de mentiras Sin revolver mis recuerdos Así que vete ya no quiero verte Nuestro mundo baby ya terminó Tu me cambiaste la vida aquella tarde que te vi El te tenía entre sus brazos mientras yo moría por ti Tú me rompiste el corazón y las ganas de mi corazón Tú me rompiste el corazón y las ganas de vivir Pero no puedo volver Pero no puedo volver no siento mucho corazón Yo sé que a ti te duele y que estoy muy resentida Por eso vienes a buscar refugio aquí en mi vida Pero ya no quiero seguir sufriendo por amor Así que vete ya no quiero verte Nuestro momento baby ya no quiero verte Nuestro momento baby ya terminó Todo se acabó Todo se acabó Todo termina Tú me cambiaste la vida aquella tarde que te vi El te tenía entre sus brazos mientras yo moría por ti Tú me rompiste el corazón y las ganas de vivir Tú destrozaste mi alma y acabaste con mi calma Simple Una mentira puede ocasionarte un caos sentimental Que te lo dice El mentalista Una experiencia vivienda José Carpi Studio El que produce Bye